Ja, yeah, suena bien ¿Por qué se molesta? Si nadie se discuta Que siga la revuelta, a ver si hay respuesta Si no mejor despierta, más ayuda que menos molesta Deja de copiar, lo tuyo ya inventa El real lo representa, hablando la directa El dinero sí que tonta, mi corazón no infecta Mi tinta lo reventa, observa como encesta Mi jerga en la canasta, usando mi garganta Eliminando plata, vendido como pasta De esto bueno basta, si el arte se comparte Mi mierda sí que aprieta, sonando en tu parlante No vine de arrogante, respeto al que respeta Lo demás es cuento aparte Respeto al que respeta, lo demás es cuento aparte Respeto al que respeta, lo demás es cuento aparte Cuento aparte Llegué a quien le llegue, duela a quien le duela Hip hop en la calle, hizo mi escuela Llegué a quien le llegue, duela a quien le duela Hip hop en la calle, hizo mi escuela Llegué a quien le llegue, duela a quien le duela Hip hop en la calle, hizo mi escuela Llegué a quien le llegue, duela a quien le duela Hip hop en la calle Te digo la pulenta, el estilo no está en venta Entonces la cosa está resuelta Me cansé de tocar la puerta Me di media vuelta y armé mi orquesta Que suena bien pulenta Vecinos en alerta, mi gente sigue atenta Raperos que secuestran, tu puta pinche fiesta Con la voz de la protesta, con una gran selecta Del rap que te inyecta directo a la pena Hip una herramienta en manos correctas No es en el sistema, es todo un problema Porque en la yeca suena, una nueva propuesta Que calmará tu pena Llegué a quien le llegue, duela a quien le duela Hip hop en la calle, hizo mi escuela Llegué a quien le llegue, duela a quien le duela Hip hop en la calle, hizo mi escuela Llegué a quien le llegue, duela a quien le duela Hip hop en la calle, hizo mi escuela Llegué a quien le llegue, duela a quien le duela Hip hop en la calle Llega a quien le llegue, duela a quien le duele Hip Hop en la calle hizo mi escuela Hip Hop en la calle hizo mi escuela Llega a quien le llegue, duela a quien le duele Keep up en la calle, llega que le llegue, duela que le duela Keep up en la calle hizo mi escuela Llega que le llegue, duela que le duela Keep up en la calle hizo mi escuela